¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la señal poderosísima de Omega Estéreo en todo el territorio nacional. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Esta nueva semana, hoy es lunes 26 de abril, año 2021. Y ya terminando el cuarto mes del año se ha ido rápidamente y nosotros precisamente prestos al inicio del quinto mes y mayo nos pone, recuerden ustedes, mayo cada cinco años es un mes de mucha actividad política y ya dentro de tres años, estamos hablando del 22, 23, 24. Sí, tres años. Estaríamos nuevamente en elecciones y hoy tenemos acá a Rómulo Rux. Estoy tratando de invitarlo también para la cuenta de Instagram para que entre por acá con nosotros y tenerlo en Instagram y tenerlo también en la señal de la emisora que ya lo tenemos de por sí. Pero sí, en el 2024, mayo, y da casualidad que será cinco de mayo también, si mal no recuerdo, tendremos elecciones y Panamá no deja de mantenerse en actividad política. Es César Ruilova, como todos los días con nosotros. Y bueno, don Rómulo, bienvenido. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. Primero que todo, un balance. ¿Cómo analiza usted la situación que estamos viviendo en estos momentos en el país? Bienvenido. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los radioescuchas. Yo creo que es importante reconocer que ahora estamos saliendo adelante, digamos, de lo que es la crisis de salud. Gracias a que nosotros tenemos ya la vacuna que ha llegado a Panamá. Creo que se está haciendo un buen trabajo distribuyendo la vacuna a nivel nacional. Me gustaría ver de parte del gobierno un esfuerzo de que llegue la vacuna al interior de la República. Yo estuve este fin de semana en varios puntos del interior y una de las cosas que piden es que trate el gobierno de hacer que la vacuna llegue a otros puntos, no solamente en las áreas de la capital y las áreas de mayor población, pero en general siento que estamos saliendo adelante desde el punto de vista de salud. Pero debido al manejo de la pandemia, debido a decisiones que se tomaron en el pasado, estamos ahora mismo viviendo desde el punto de vista económico una pandemia que no tiene vacuna. A mí me gustaría ver cuál es el plan de recuperación, de reconstrucción económica de parte del gobierno para sacar adelante el país. Eso todavía lo estamos esperando, lo hemos venido exigiendo desde hace meses y preocupa mucho, por ejemplo, temas como la expiración de la moratoria en el mes de junio de este año. Tenemos cientos de miles de panameños que a partir del primero de julio de este año van a tener que hacerle frente a 14 meses de deuda, de tarjetas de crédito, de autos, de hipotecas. Y todavía al día de hoy no conocemos cuál es el plan del gobierno para hacerle frente a esa crisis que se avecina. Y no podemos creer que seguir proponiendo la moratoria sin un plan integral que permita que los panameños y panameñas en algún momento tengan la opción de poder hacerle frente a esas deudas es la salida. La moratoria tiene que venir acompañado de un plan integral, un plan de recuperación económica, un plan de generación de empleos, porque necesitamos que todos esos panameños que se han quedado sin trabajo tengan un ingreso, tengan la capacidad de hacerle frente a sus necesidades y de que no tengan temor, de que no dejen de dormir porque piensan que el primero de julio los bancos vienen a tocarle la puerta, a quitarle la casa o a quitarle el carro. Sí, también el alquiler. Hay mucha gente que debe 14 meses de renta. Por supuesto, por supuesto. Cales comerciales en cuartos de alquiler, en casas, en apartamentos. Y esto, pero hay dos tipos de personas, Rómulo. Y usted es panameño, César panameño, yo soy panameño, Roberto panameño. Y aquí tenemos que apuntar hacia esa clase social que efectivamente ha hecho un esfuerzo, un sacrificio y está tratando de echar adelante. Porque también hay un grupo de panameños que simple y sencillamente, a pesar de tener un ingreso o a pesar de tener un ahorro o un dinero, se metieron en las moratorias, incluso hay gente trabajando y se metieron en las moratorias para simple y sencillamente, hey, pasó el bujo, pasó el metro, pasó el barco, por aquí yo me monto y voy a descansar un rato de pagar y me voy a dar otros lujos. Hacia allá no debe ir precisamente la función de gobierno dirigida a resolver este tema. Don Rómulo. Por supuesto que no, Álvaro, estás hablando de los huevavivos, ¿no? Esos huevavivos que tradicionalmente tratan de aprovecharse de una situación que está afectando al resto del país, que a ellos posiblemente no los afecta directamente, pero se aprovechan y entonces tratan de buscar los mismos beneficios o el mismo alivio de aquellos que de verdad lo necesitan. Y eso acaba teniendo un efecto negativo para los que de verdad tienen esa necesidad, porque los que no la tienen acaban acaparando o acaban afectando el sistema. Entonces, al final del día, los que podían haber pagado y no pagaron están afectando a los que de verdad no podían pagar. Por eso es importante que cuando hablamos de moratoria, cuando hablamos de alivio financiero, seamos objetivos, entendamos quiénes son estas personas que necesitan el apoyo del gobierno, que necesitan el apoyo de los bancos, que necesitan el apoyo de todos esos acreedores. Yo reitero, aquí tiene que haber un plan que sea integral, la moratoria, la suspensión de pagos, tiene que venir acompañada de un plan de generación de empleos, un plan para que nosotros podamos tener a esos cientos de miles de panameños que hoy no tienen un ingreso, puedan ir generando ese ingreso, puedan ir regresando a su trabajo, recuperando trabajos, y en eso es que nosotros debemos enfocar el plan de gobierno hoy en día. En eso es que el gobierno se debería estar preocupando, debería estar enfocado y debería estar generando esas inversiones y esos proyectos que podrían empezar a regresar los trabajos a los panameños. Ok, vamos a hablar un poco también del tema de la constituyente, pero primero le doy la palabra a don César Ruilova, que tiene evidentemente comentarios y preguntas que hacer. Adelante, don César. Gracias, gracias. Buenos días, Álvaro. Buenos días, don Rómulo Rux, presidente del Partido Cambio Democrático. A mí sí me gustaría, don Rómulo, conversar sobre el Partido Cambio Democrático institucionalmente. Aquí hemos tenido la presencia de altos representantes de dos partidos políticos, llámese panameñista y Partido Revolucionario Democrático, y ellos han observado y reconocido que existe una crisis en el sistema político y existe una crisis de representatividad de los partidos políticos. Mi pregunta es, ¿cambio democrático nace en la vida política nacional para irrumpe, para atacar, llámalo así, el término quizás es muy fuerte, pero para resolver el problema del bipartidismo entra institucionalmente para eso? Ese es el nacimiento del cambio democrático, pero ¿qué se diferencia cambio democrático hoy del resto de los partidos? ¿Qué lo hace diferente? ¿Hacia dónde lo lleva? Y si usted comparte esa tesis de una crisis en la representatividad y en los problemas de los partidos políticos actualmente. Bueno, yo creo que hay una crisis en general en el sistema político que tenemos en Panamá. Yo lo he dicho de forma insistente y consistente. Creo que ahora que vamos a hablar de la constituyente, también ese tema es relevante. Hay una crisis, un sistema político que es colapsado, y nosotros frente a ese sistema colapsado, los partidos políticos tenemos que jugar un rol. Y yo reconozco que hay a nivel nacional quizás cierto descontento con alguna de las cosas que han hecho o no han hecho los partidos políticos. Cambio democrático llegó efectivamente en el 2009 a romper ese bipartidismo, esa tradición de que se turnaban el poder entre dos partidos políticos. Y cambio democrático llegó, rompió el bipartidismo. En ese momento era un partido nuevo, con ideas nuevas, con una manera diferente de gobernar. Hay que reconocer que independientemente de que hubo errores, es un gobierno que manejó una prosperidad dentro del país, un crecimiento económico. Hubo también, mientras crecíamos económicamente, mientras había empleo, disminuíamos esas desigualdades, disminuíamos la pobreza. Así que te puedo decir que era un partido que, a la vez que hacía que económicamente el país le fuera bien, también destinaba muchos de esos fondos a programas sociales, como lo que hoy conocemos a 120 a los 70, la Beca Universal, Ángel Guardián, muchos programas que requerían de un apoyo del gobierno para que los panameños pudieran salir adelante. Ahora, cambio democrático está enfocado en prepararse nuevamente para un ejercicio electoral del 2024. Nosotros, como tú recordarás, del 2014 al 2019, después que se perdieron las elecciones, fuimos un partido perseguido, un partido atacado, un partido que muchos en ese momento no pensaban que jamás se iba a recuperar políticamente. Y para gran parte de la población fue una sorpresa que nosotros el 5 de mayo del 2019 lográramos estar a menos de 40 mil votos, de alcanzar el triunfo electoral y de poder volver a gobernar para hacer las cosas bien, para traer esas respuestas y dar esas soluciones que el país está esperando. Hay mucha decepción política, pero no solamente de los partidos políticos, sino de la política en general, de los diferentes órganos del Estado. Por eso es que nosotros hoy estamos llamados, y cambio democrático lo reconoce a hacer cambios, a renovar no solamente la forma en que operan los partidos políticos, sino la forma en que se gobierna el país, en quitarle poder al Ejecutivo, en devolverle una verdadera independencia a los tres órganos del Estado, que haya independencia económica, que no tengamos órganos del Estado que están supuestos a ser independientes, pero que dependen económicamente del Ejecutivo. Estas son las cosas que nosotros debemos ir reconociendo y debemos ir corrigiendo para nosotros volver a lograr de parte del electorado, de parte de la población, confianza en un sistema político y confianza en los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ser un vehículo para dar soluciones y no se pueden convertir en un obstáculo. Y eso es lo que yo siento que ha venido pasando a través de los años y por eso nosotros queremos renovar el partido, queremos fortalecernos y queremos enfocarnos en un partido que esté consciente de las necesidades que tiene el país y que llegue a gobernar otra vez pensando en esas necesidades y gobernando para la gente y no gobernando para la clase política porque esa es la decepción que hoy en día hay en una gran parte de la población. Cada día que pasa el tema ideológico dentro de los partidos políticos está perdiendo fuerza. Nos hemos convertido como país o hemos convertido en este país y eso yo me imagino que en Latinoamérica es similar a los partidos políticos en grandes clubes que inscriben personas mes a mes o cada vez que se abren los libros para inscribirse, para ver cantidad y no calidad. Yo recuerdo Rómulo y César, un partido que le tuve un gran respeto y lo digo de frente, el partido demócrata cristiano en su fundación, en sus primeros años, en sus años de lucha, cuando tuvo una gran fuerza ese colectivo político tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y lo recuerdo porque allí se formaba a la gente, allí se formaban cuadros, había una línea, había una forma de pensamiento que cuadraba con la línea internacional de la democracia cristiana. Hoy día ese partido continúa vigente pero ha perdido muchísima fuerza y quedan algunos de estos movimientos, ya el PP que está aquí en Panamá no es ni la sombra de lo que era aquella democracia cristiana de el doctor Ricardo Arias Calderón en su momento y antes que él creo que estuvo el señor González Revilla, el doctor. Pero se formaba la gente, había escuelas de cuadros, la gente que estaba en el partido demócrata cristiano sabía cuál era la línea del partido, cuáles eran los ideales, cuáles eran las normas, los estatutos, en fin. Hoy usted le pregunta a un PRD en la calle, ¿Cuándo se fundó el partido? ¿Cuál es la base ideológica del partido? ¿Qué contempla el partido? ¿Qué número de miembros es usted? La gente no sabe, la gente sabe, yo soy PRD o yo soy CIDI o yo soy panameñista, pero se ha perdido eso y yo creo que eso hay que retomarlo y apuntar más a la calidad del miembro del colectivo político que a la cantidad de miembros del colectivo político, don Rómulo Rux. Sí, Alvaro, yo creo que las dos cosas no son incongruentes una con la otra, tú puedes tener cantidad y puedes tener calidad también a la vez. Yo creo que es importante lo que has dicho, yo reconozco lo que mencionas del partido demócrata cristiano que en su momento tenía su alineamiento, tenía una forma de pensar y sobre todo tenían una causa en ese momento, por los momentos que estábamos viviendo y una vez que esa causa se logró, yo siento que el partido perdió esa ideología que tú mencionas. Pero yo reconozco y créeme, parte del trabajo que nosotros estamos haciendo como partido político y te recuerdo que esta junta directiva llegó en abril del 2018 justo en el año electoral. Nos tuvimos que enfocar, sí, a prepararnos para la elección porque estábamos ya a un año de la misma. El trabajo que estamos haciendo es capacitando a nivel nacional, capacitando a los miembros del partido, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros miembros y parte de esa capacitación precisamente, Álvaro, se enfoca en qué es lo que el cambio democrático es, qué es lo que el cambio democrático busca como partido político. Porque ya lo dije anteriormente, el partido debe ser un vehículo para dar soluciones, no debe ser un obstáculo y nosotros estamos muy enfocados en tener un partido que esté preparado no solamente para llegar al poder, para ganar las elecciones, sino que estemos preparados para gobernar, que nuestra gente esté lista para, una vez arranque un gobierno, estemos listos para dar soluciones, para atender a nuestra gente y para enfocarnos. Y creo que podríamos decir que es parte de la ideología del cambio democrático, que es lograr un crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico no se quede arriba, que sea un crecimiento económico que llegue a las diferentes clases económicas y sociales y que usemos esos recursos que genera ese crecimiento económico para cerrar esa brecha de desigualdad, para generar empleos, para mejorar la educación, que es la clave, es la clave para que un país pueda realmente cerrar esas diferencias que castigan a los que menos tienen, castigan a los menos educados. Y tenemos que enfocarnos en eso, Álvaro, crecimiento económico, pero enfocado en que ese crecimiento llegue a todos y que los recursos y las riquezas que ese crecimiento pueda generar y producir sea utilizado para mejorar la condición de los que menos tienen para que haya una mejor educación, para que tengamos un sistema de educación pública que sea igual o mejor que el sistema privado, que el gobierno haga su trabajo. En la medida que el gobierno hace su trabajo, el panameño tiene que sacar menos plata de su bolsillo, de su trabajo, porque si tú tienes un sistema educativo que no requiere que tú tengas que mandar a tus hijos a la escuela privada porque crees que ahí va a tener una mejor educación, te ahorras esos fondos. Si el gobierno diera realmente el sistema de salud, el servicio, los medicamentos que debe, según la Constitución y según la ley, prestarle a los panameños, los panameños no tendrían que estarse metiendo la mano en el bolsillo para acceder a un sistema de salud que le permita hacerle frente a sus necesidades, a sus enfermedades, y tendría medicamentos que le diera el Estado no tendría que estar sacando plata para ir a la farmacia a comprar sus medicamentos. Estos son solo ejemplos que te demuestran a ti que el gobierno tiene que hacer su trabajo y que el gobierno tiene que enfocarse en cumplir su rol. Y simultáneamente, parte de ese rol del trabajo es facilitar el crecimiento económico y crear las condiciones para que haya generación de empleo y riqueza que podamos utilizar para mejorar la situación de los que menos tienen y cerrar esa brecha, esa desigualdad que hay hoy en día. En reiteradas ocasiones voy con usted, don César. Hablamos Rómulo y yo en diversas entrevistas y Rómulo en la campaña pasada no estaba muy convencido de la necesidad de una asamblea constituyente. Con el pasar de los meses fue cambiando de parecer y entendiendo que el país se iba abocando a una coyuntura bastante complicada, compleja y eso lo hizo cambiar de parecer. Hoy día Rómulo Rux con quien he tenido la oportunidad de conversar en entrevistas en reiteradas ocasiones y personalmente tiene otra visión. Y está empujando la necesidad de que nos vamos todos como sociedad hacia una asamblea constituyente. Pero el camino para llegar a ese objetivo cada día se hace más duro, se hace más difícil, se hace más complejo. ¿Y quién es el que pone las reglas del juego? El tribunal electoral. Hablemos de ese tema Rómulo para iniciar y yo sé que César tiene también su aporte. Adelante. Claro, mira Álvaro, tú dijiste algo que es importante y por eso quiero ponerle el contexto. Durante la campaña mi posición fue clara en la necesidad de cambios constitucionales profundos en el país. En ese momento para mí la mejor forma de lograr esos cambios hubiese sido y era que es la que yo planteaba un gran consenso nacional unas reformas que hubiesen sido acordadas y consensuadas por la sociedad y entonces llevar esas reformas a la asamblea y que la asamblea las aprobara tal cual habían sido consensuadas y teníamos nuestra constitución nueva sin incertidumbre porque ya sabíamos lo que iba a ir a la asamblea para que fuese aprobado a través de dos asambleas. Lamentablemente eso no se dio la misma propuesta la tenía el candidato Cortizo en ese momento hoy presidente y él cuando llegó a la presidencia lo que decidió fue agarrar el documento de la concertación no llevarlo a un gran diálogo nacional de consenso y lo tiró directamente a la asamblea. La población dijo no nosotros no queremos que sea la asamblea la que redacte una nueva constitución y tuvo que detenerse y echar para atrás. Yo sigo con la misma posición de la necesidad de realizar cambios profundos a la constitución pero hoy en día frente a la realidad que estamos viviendo no hay otras opciones para lograr esos cambios. El ejecutivo no va a llevar adelante los cambios constitucionales a nosotros ya nos lo ha dicho el legislativo tampoco ¿qué queda? el único método que queda que está en manos de la gente está en método está el método de la búsqueda de firmas que es un método que le da la fuerza le da el poder le da la decisión a los ciudadanos no dependemos del ejecutivo no dependemos del legislativo dependemos de nosotros entonces si la única manera de lograr el objetivo que es modificar la constitución es la búsqueda de firmas para llamar una constituyente y que esa constituyente redacte una nueva constitución entonces yo apoyo ese método porque es el único que tenemos ahora mismo y yo estoy convencido de que nuestro sistema político ya colapsó de que nuestro sistema político no es sostenible y nosotros requerimos cambios profundos en la constitución y esos cambios se tienen que dar ya y nosotros queremos que esos cambios se den antes del 2024 César Rulova Don Rómulo esta pregunta va conectada por supuesto al asunto de la constituyente pero y tiene que ver con la gestión del gobierno de cambio democrático 2009-2014 el cambio democrático de hoy tiene que convivir con los errores y con los aciertos de esa gestión política los aciertos por supuesto en economía hubo desarrollo hubo muchos ingresos pero a nivel institucional hay una parte del país que habla de que hubo un retroceso a nivel institucional hablo de las instituciones del Estado el cambio democrático de hoy ha hecho un balance o de ayer ha hecho un balance político institucional sobre esos desaciertos sobre lo que usted llama errores existe un análisis interno se le ha presentado al país se ha hablado con honestidad esto lo dejamos de hacer y qué relación tiene tiene ese balance si es que se ha hecho con una nueva postura para presentarse en el tema de avalar un proceso constituyente nosotros hemos sido claro y yo personalmente lo he dicho recuerda que ya hubo un periodo el periodo anterior de 2014 a 2019 nosotros estábamos ya fuera del gobierno por cinco años y fui yo el candidato presidencial en el 2019 y yo hablé de eso y yo lo reconozco yo lo digo aquí yo creo que nosotros tuvimos un gobierno que le dio mucho al país que creó las condiciones para generar crecimiento económico empleo disminuyó la pobreza creó programas sociales que hoy en día los panameños realmente necesitan y gracias a Dios que se crearon y para crearlos se requería un crecimiento económico se requería que hubiese recursos para ello se cometieron errores sí pero se cometen errores en todos los gobiernos lo que hay que hacer es reconocerlos y saber cómo nosotros a futuro vamos a enmendarlos y cómo nosotros a futuro vamos a hacer las cosas diferentes y desde mi campaña del 2019 yo lo vengo diciendo que nosotros sabemos que hay cosas que mejorar y que nosotros queremos hacer las cosas diferentes cuando volvamos al gobierno y yo sí creo que es importante porque no podemos decir que en el 2009 al 2014 fue que se acabó con la institucionalidad del país no esto es un proceso es un proceso que ha venido pasando a través de los años yo también creo que del 2014 al 2019 la institucionalidad del país sufrió mucho entonces nosotros tenemos que reconocerlo como país como panameños y ver qué queremos a futuro yo quiero que todos reconozcamos la necesidad de una manera diferente de gobierno pero para poder lograrla nosotros tenemos todos ahora que unirnos y con esa firma que se requiere para una constituyente nosotros podemos dar un paso nosotros podemos actuar porque hay mucha frustración pero es fácil quejarse en las redes es fácil criticar pero ahora tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto y eso es lo que yo le digo a la gente cuando hablo en foros privados en los medios de comunicación tenemos la oportunidad de canalizar esa frustración del sistema político esa frustración de la manera como estamos siendo gobernados y como venimos siendo gobernados porque esto no es un tema de un solo gobierno sino de años de que se ha venido deteriorando el sistema político que ya no es sostenible en nuestro país y requiere de la acción de los ciudadanos porque la clase política que hoy controla el país que hoy controla los órganos del estado no quiere cambios quiere mantener el estatus quo porque les va bien a ellos les va bien al resto del país les va mal y nosotros tenemos hoy ese reto como panameños de si queremos que las cosas cambien o queremos no hacer nada porque esas son las dos opciones que hay a mí a veces me dicen Rómulo pero qué pasa con la constituyente eso representa un riesgo claro que representa un riesgo y yo lo dije en la campaña del 19 pero hoy viendo lo que este país está viviendo me queda muy claro que el mayor riesgo que tenemos ahora mismo es no hacer nada y eso no lo podemos permitir eso no es sostenible y como país tenemos que buscar una solución y el estatus quo y más de los mismos no va a resolver los problemas sí vas a decir algo César porque tenía algo que yo estaba pensando el casualmente el viernes conversaba con Álvaro y decía bueno el artículo 314 que genera toda la regulación constitucional de la asamblea constituyente paralela habla de tres formas de activar el proceso constituyente y una por supuesto coincidimos con Rómulo que el ejecutivo no va a mirar para allá no va a hacer nada para activarlo pero me resulta interesante que otra posibilidad es de la de la asamblea y aunque usted lo ha descartado en principio pensemos en esto cambio democrático y panameñismo están matriculados con la posibilidad de activar un proceso constituyente a través de las firmas pero qué puede ocurrir si la directiva de cambio democrático y la directiva de panameñismo habla con los diputados de sus bancadas en la asamblea y por lo menos pudiesen activar si es que hay coincidencia que es parte de la pregunta la coincidencia de la junta directiva de estos partidos con la bancada de sus diputados sobre la asamblea constituyente para para iniciar un debate a nivel interno de la asamblea y se pudiese presionar al cambio democrático al partido revolucionario democrático para ver si nace la iniciativa de la asamblea nacional existe esa remota posibilidad de un Rómulo de que se pueda generar ese debate interno o no hay coincidencia entre la junta directiva de estos partidos y las bancadas de estos partidos en la asamblea sobre la junta directiva sobre la junta directiva del partido panameñismo yo no tengo conocimiento la información que yo manejo de lo que uno lee en los medios es que ellos están inclusive en su último congreso ellos apoyan como partido la constituyente yo te puedo decir que la mayoría de la junta directiva de cambio democrático también aprueba el proceso constituyente ahora bien tú hablas de los diputados de los diferentes partidos políticos seamos realistas la asamblea la controla el PRD y el PRD tiene aliados dentro de los diferentes partidos políticos así que yo no veo la manera en que el PRD con su bancada teniendo un ejecutivo que ya sabemos que tampoco apoya a la constituyente vaya a votar a favor de una asamblea constituyente porque tú lo dijiste son tres métodos que podrían iniciar la constituyente una es el ejecutivo que está en manos del partido que controla la asamblea el otro la asamblea legislativa y el tercer método es que los ciudadanos hagamos el llamado a la constituyente recuerda lo que te dije anteriormente hay muchas personas que hoy en día viven bien con el sistema tal cual está que no quieren cambios y entonces si tú partes de esa premisa que quienes controlan los órganos del estado no quieren estos cambios profundos no quieren la constituyente no queda otro camino que llamar una constituyente a través de la búsqueda de firmas por supuesto que es un mecanismo que es difícil porque son casi 600 mil firmas son 582 mil firmas en 6 meses eso es bastante firma sobre todo tomando en cuenta que hay ciertas limitaciones aunque reconozco que el tribunal electoral ha empezado a incluir otras opciones para buscar estas firmas no es fácil por el término de tiempo que se le pone al proceso ok Romulo mencionó la palabra frustración que es un sentimiento que alberga el corazón de muchos panameños en este momento y una frustración general hacia distintos gobiernos y hacia distintos partidos políticos miremos lo que está pasando en Perú en este momento allí el poder en este momento se lo están eh 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 rivalidando un maestro del campo del interior que ha logrado llegar a una segunda vuelta gracias al apoyo que tiene a nivel nacional y no precisamente en Lima pero con grandes limitaciones este señor eh pero goza del cariño de un sector importante de la población actualmente y hay quienes señalan que llevaría al Perú por la vía del comunismo o por la vía de un golpe de estado la otra persona todos sabemos la cantidad de procesos por actos de corrupción que a la que ha estado sometida y hoy es candidata presidencial hija de un ex presidente que está preso también por violación a los derechos humanos y una serie de actos de corrupción que cometió entonces miren en qué se en a qué ha quedado reducido un país de intelectuales un país de cultura de historia un gran país como Perú nosotros no podemos darnos el lujo de caminar por esos senderos y todavía hoy el destino la vida la historia Dios nos está dando la posibilidad de hacer los cambios de una manera no traumática pero hay gente en este país que está buscando fórmulas para no permitir que eso se dé y que se mantengan las reglas del juego tal y como están porque es que así les conviene estar yo le pregunto a don Rómulo el tribunal electoral considera usted que está haciendo lo posible para poner sobre la mesa las condiciones para que se logre la recolección de firmas a través de todas las vías o se están teniendo algunos obstáculos yo siento que ellos pueden hacer más hay que reconocer que desde que iniciamos estas discusiones con el tribunal si ha habido movimiento a favor de buscar mecanismos que permitan que haya mayor posibilidad o más facilidad porque lo que uno tiene que buscar al final del día es la facilidad para que el ciudadano pueda transmitir su opinión eso es lo que es nosotros no podemos estarle poniendo límites ni obstáculos a que un ciudadano pueda decidir si quiere o no quiere la constituyente en eso es que yo siento que el tribunal se tiene que esforzar ellos nos han dicho que van a adoptar métodos ya van a aceptar que hayan libros aunque los libros no se van a poder mover van a estar físicamente pero en los lugares que los solicitantes lo determinen van a poner unos kioscos el tema de la tecnología es el que nosotros todavía estamos peleando para que haya más facilidad de el uso de la tecnología y de que nosotros tengamos la opción de poder bajar ese app del tribunal electoral con más facilidad en otros teléfonos que no sean teléfonos dedicados entiendo están trabajando en una fórmula para eso también pero mientras pasa el tiempo mientras se definen las reglas finales para la búsqueda de firmas nosotros estamos ya llegando a un término en donde nosotros realmente no queremos que el proceso constituyente esté andando en plena elección del 2024 así que los tiempos se están apretando y nosotros queremos lo que apostamos a la constituyente como la forma de lograr eso que tú mencionas Álvaro de lograr esos cambios de una manera que no sea traumática de no vernos en el espejo de Perú en el 2024 o en el 2029 es a través de esa asamblea constituyente que permita de la manera más fácil que los panameños puedan decir que quieren que los panameños puedan determinar cómo van a ser gobernados y esa frustración Álvaro que hemos mencionado aquí nosotros tenemos que canalizarla a través de esa firma y buscar un método a través de nuestra constitución que permita los cambios que el país necesita y que permita corregir todas esas fallas que tiene nuestro sistema político colapsado la unidad de todos los sectores la unidad de todos los sectores que están pidiendo firmas puede lograrse a través de un gran movimiento tú sabes Álvaro que desde que yo empecé a hablar de las firmas hace ya más de un año siempre aposté y sigo apostando por un solo gran movimiento independientemente de que hayan diferencias políticas ideológicas nosotros debemos lograr un mecanismo que permita la participación y la agrupación de los diferentes entes de los diferentes partidos que estén dispuestos a luchar por los cambios que el país necesita diferentes gremios eso es lo que nosotros estamos buscando y estamos apostando y yo no descarto Álvaro de que podamos lograr ese gran consenso ese gran movimiento eso va a depender de si nosotros podemos ponernos de acuerdo en la manera en que vamos a llevar adelante este proceso de búsqueda de firmas debo decir que ha habido flexibilidad en los diferentes grupos y esa flexibilidad se debe precisamente a que hay un objetivo común y ese objetivo común permite que los diferentes miembros de organizaciones o gremios depongan intereses particulares y piensen en el bienestar del país porque si yo aspiro a la presidencia de la república con mi partido cambio democrático pero yo quiero tener un país en el 2024 que tenga esa fortaleza y que tenga las reglas de juego que permita echar el país adelante yo quiero tener un país en el 2024 que le dé esperanza a los panameños de que las cosas se van a empezar a ser diferentes porque el 2024 es un punto de inflexión nosotros tenemos que reconocer que el status quo no es sostenible en la manera en que la clase política y todos los actores reconozcan eso nosotros podemos tomar las decisiones necesarias para lograr los cambios que hoy sabemos que se requieren pero que mucha gente por lo que tú dijiste Nante Álvaro que la están pasando bien que a ellos le va muy bien con el sistema político actual esa gente quiere mantener el status quo entonces ¿qué va a pasar? si nosotros buscamos la firma si logramos ese gran consenso aquí vamos a tener y hay que decirlo esto va a ser una lucha entre los que quieren mantener el status quo porque les va bien y los que queremos cambios profundos en el sistema de gobierno porque sabemos que lo que tenemos no es sostenible y queremos que de aquí en adelante tengamos un país que pueda prosperar y que tenga la capacidad de sobrevivir desde el punto de vista político y no nos veamos el día de mañana como tú has descrito la situación de Perú con dos opciones electorales que ninguna de las dos parece ser buena para el país si César don Rómulo hay una por supuesto una clase política que se matricula hoy con la procesos constituyentes hay una clase política que no sea ¿qué mecanismos existen para poder conocer el sentido del pueblo? ¿qué está pensando nuestro pueblo sobre este proceso constituyente? desde arriba estamos hablando de un proceso constituyente de cambio constituyente pero ¿qué está ocurriendo con nuestro pueblo? ¿hay sintonía? ¿no hay sintonía? ¿qué diálogo de los partidos políticos se está teniendo con las bases también de la membresía de cada partido con los líderes de las comunidades para ver qué ocurre con eso? claro que hay sintonía lo primero que hay que reconocer es que como en todo partido político va a haber diferencias no el 100% político no el 100% de todos los miembros pero diferentes partidos políticos van a pensar igual si el PRD está en contra de la constituyente no todos los miembros van a estar en contra si CD está como partido político a favor no todos los miembros van a estar a favor eso hay que reconocerlo pero lo que sí te puedo decir es que recorriendo el país la gente necesita quiere y exige ese cambio eso es una realidad hay falta de conocimiento eso es algo que también es real muchas personas quieren la constituyente quieren el cambio saben que lo que tenemos no es sostenible pero quieren entender mejor cómo funciona y nosotros hicimos encuestas las encuestas que nos dijeron a nosotros precisamente eso de que hay cierto desconocimiento a nivel nacional pero al igual que otra encuesta que vi circulando en medios de comunicación que dice que el 70% de las personas firmarían a favor de una constituyente en la encuesta que nosotros hicimos el 65% de los panameños firmarían a favor de una constituyente eso a pesar de que no tienen conocimiento completo de qué es lo que significa la constituyente la nueva constitución y cómo esa nueva constitución va a afectar directamente mi día a día que es lo que nosotros tenemos que lograr esa conexión de que los panameños entiendan cuál es el beneficio que una nueva constitución le puede traer por eso que hay que hacer docencia que hay que educar a nivel nacional y todos tenemos esa responsabilidad no solamente los partidos políticos que apoyamos cambios constitucionales sino también los medios de comunicación gremios necesitamos que los panameños entiendan cuáles son sus opciones porque hay cientos de miles de panameños frustrados con lo que estamos viviendo hoy pero no saben qué hacer no saben que tienen la opción de hacer algo al respecto y esa opción es firmar firmar para que los cambios que este país requiere empiecen a darse cuando comienzan cuando comienza a Rómulo ustedes a recoger firma bueno como dije anteriormente todavía estamos conversando para lograr ese consenso de que haya un solo grupo que busque las firmas tan pronto nosotros logremos eso si es que lo logramos nosotros presentaríamos el memorial al tribunal electoral como grupo como movimiento después de eso el tribunal se toma cinco días para verificar que se cumpla con la parte formal de esa solicitud después viene un periodo de dos semanas de capacitaciones y después se pueden iniciar la búsqueda de las firmas pero como dije queremos estar bien claros en cuáles son las reglas del juego cuáles son las opciones para buscar firmas y que nosotros tengamos alineados a los diferentes movimientos o grupos que están a favor de los cambios que el país necesita hoy sale perdóname César hoy sale en la estrella una noticia casualmente hoy que tenemos a Rómulo aquí canibalismo y deslealtad el pan de cada día de los partidos expertos consultados por la estrella de Panamá coinciden en que en los colectivos tradicionales no existen valores ni éticas solo intereses particulares y dice en la política criolla no hay amigos en las organizaciones políticas encuentra fraternidad y abrazos no amigos si acaso aliados lo que sí puedes encontrar son los peores adversarios y si no preguntemos a ex dirigentes políticos y verán que todos coinciden en asegurar que las peores caídas de un colectivo se propician desde adentro y sale una foto suya con Yanivel Ábrego que ha estado saliendo en los medios y en las redes recorriendo el país también tratando de buscar aliados precisamente para hacer un llamado a una elección dentro de el partido cambio democrático y tratar de robarle o de quitarle la directiva al señor Rómulo Rux aquí dice la ruptura entre la diputada Ábrego y Rux por el control de CIDI demuestra que en política no existen lealtades sino intereses cuando en juego está el poder opina el politólogo y catedrático Richard Morales lo que se vive en los partidos tradicionales es un canibalismo donde lo único que prevalece es la lucha por el poder explicó Raúl González docente universitario de la cátedra de derecho internacional que tiene usted que decir al respecto señor Rux también lo estamos viendo activarse igual recorriendo el país compartiendo con las bases del colectivo yo he estado recorriendo el país desde el 2013 y inmediatamente después que perdimos las elecciones el 5 de mayo del 19 arranqué al día siguiente y no me he detenido ni me voy a detener yo creo primero que todo que las aseveraciones que se hacen de los partidos políticos son hasta cierto punto verdad pero no puedes generalizar que todos los miembros de un partido político son así o que todos los partidos políticos son así pero la realidad es que si hay una constante lucha de poder dentro de los partidos políticos eso no es solamente en Panamá eso es a nivel mundial lo que yo sí te puedo decir es que dentro de mi partido dentro de Cambio Democrático nosotros estamos muy claros de lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es hacer un trabajo interno un trabajo de organización a nivel nacional para que el partido esté preparado como dije anteriormente en el 2024 para ganar las elecciones y para gobernar y en eso nosotros estamos muy claros y lo más importante porque aquí se habla de que hay que corregir errores del pasado por supuesto que hay que corregirlos errores que se cometen en todos los partidos que se cometieron en el 2004 en el 2009 en el 14 y en el 19 pero de esos errores lo que nosotros tenemos es que aprender y el mayor error y quiero que esto quede bien claro Álvaro el mayor error en el 2019 que para mí representó la pérdida de las elecciones fue la división interna del partido Cambio Democrático punto el tema de organización nosotros agarramos el partido la directiva nueva en abril del 2018 ya estábamos sobre las elecciones pero esos 40 mil votos que hicieron falta para ganar las elecciones debieron venir de adentro del colectivo y tú sabes que hubo una división en el partido por años desde antes que hubiese la elección de los convencionales nuevos y de la junta directiva nueva del 2018 ya desde antes el expresidente estaba exigiendo que se votaran del partido de los diputados en ese momento después vino la elección de los convencionales después vino la elección de la junta directiva nueva todo eso creó fricciones que nos causaron a nosotros la pérdida de las elecciones hay gente caminando en esa misma línea divisoria hoy día también con este tema de Yanivel Álvaro cuando tú vas a una elección como fui yo en el 2019 y por menos de 40 mil votos no ganan la elección es lógico y me lo dicen todos los miembros del partido yo sí estoy caminando el país yo me reúno con todo el mundo a todos los niveles y lo que la gente dice cómo se le ocurre a nadie en este momento ponerse a dividir el partido cuando lo que tenemos es que unirnos porque la elección la tenemos en el 2024 del lado nuestro si sabemos hacer las cosas y saber hacer las cosas es unificar el partido y todo el mundo tiene la opción de aspirar eso quiero dejarnos bien claro así como yo aspiré en el 18 todos tienen la opción de aspirar pero yo aspiré para fortalecer el partido para organizar el partido para tratar de unificar el partido y para ganar las elecciones nadie que quiera dividir el partido nadie que esté trabajando con otros partidos políticos debe tratar de tomarse el partido porque cambio democrático no es un partido que se negocia ni es un partido que se entrega cambio democrático es un partido para ir a la cabeza de cualquier nómina presidencial en el 2024 yo he escuchado comentarios leí el artículo de hoy álvaro en el que se habla de la relación cercana de los que hoy dicen que quieren dirigir el partido con el partido de gobierno PRD y eso es una realidad y por eso hay tanta gente a nivel nacional con mucha preocupación de ese movimiento y reitero todo el mundo tiene derecho derecho a aspirar dentro del partido cambio democrático pero lo que nosotros como junta directiva como dirigentes y que estamos en constante contacto con las bases lo que nosotros no vamos a permitir es que nadie nadie en el partido trate de dividirlo para favorecer a otros partidos políticos o trate de tomárselo para negociarlo o trate de tomárselo para entregarlo y esos son los comentarios que salen en el artículo al que tú haces referencia hoy Álvaro y créeme que yo hoy he recibido más de 500 mensajes producto de ese artículo que salió hoy en el medio de comunicación que tú mencionas y esto yo lo he dicho antes Álvaro el que quiera correr que corra pero dejen de desinformar dejen de estar dividiendo el partido y busquemos todos como miembros del cambio democrático una contienda electoral interna que sea la que fortalezca al partido no una contienda interna que lo divida nosotros apostamos como miembros del partido como miembros de la junta directiva a llevar adelante un proceso de organización que ya lo estamos haciendo yo escucho a personas que hablan de que hay que organizar el partido entonces recorren quedándose de que no se está organizando el partido pero el partido se está organizando nosotros estamos inscribiendo el partido cambio democrático nunca había estado tan dinámico y tan activo como está hoy tenemos inscripciones casi a diario tenemos capacitaciones a nivel nacional las que hoy en día podemos hacer producto de la pandemia pero cada vez más podemos ir al campo y vamos a empezar a hacer las capacitaciones de forma presencial las diferentes grupos como la Secretaría de la Mujer la Secretaría de Deportes la Secretaría de Inclusión todas nuestras secretarías también están activas a nivel nacional este es un partido que sabe el trabajo que tiene que hacer este es un partido que está enfocado en organizar fortalecer inscribir para ganar las elecciones en el 2024 pero llegar preparados para gobernar porque queremos hacer las cosas bien no solo se trata de ganar la elección se trata de ganar la elección y hacer un gobierno que es el que el país necesita lograr esos cambios hacer las cosas diferentes generar crecimiento económico empleos dar soluciones de salud educación seguridad lo que la gente de verdad quiere y está esperando de un partido político y de un gobierno bien se nos acabó el tiempo nuestro principal enemigo cuando se trata de programas de radio o de televisión le agradezco a don Rómulo Ruck don César también agradecido por su gentileza y a todos ustedes por su sintonía si Dios nos da permiso mañana estaremos nuevamente aquí vamos a tener la participación del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz mañana en Omega Estéreo sin rodeos como es costumbre hablar la forma de hablar de don Harry Díaz gracias hasta mañana saludos saludos saludos